El 5G realmente es una propuesta, vamos a decir técnica, es una propuesta que proviene del mundo de las telecomunicaciones y es la quinta generación de las tecnologías móviles. Toda esa gran propuesta tecnológica también tiene implicaciones en la política pública y en la asignación de recursos que son bienes de toda la nación, o sea, son de ustedes todos los mexicanos. Lo que está sucediendo a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa, es que las localidades, los gobiernos locales, los ciudadanos, están empezando a tener dudas sobre cómo se van realmente desplegar estas redes. Como yo acabo de decir, la propuesta es como cada poste de luz va a ser un transmisor. Y eso preocupa a las personas por la gran cantidad de infraestructura que eso va a implicar y por la gran cantidad de irradiación que eso puede provocar, que tiene muy preocupada a la gente. Todo eso es dinero para alguien, ¿no? Significa dinero por eficientar, por abaratar o eliminar la labor humana, ¿no? Y también por crear sistemas de recolección de datos que luego se pueden comercializar. Y lo que no hemos visto hasta ahora es una respuesta ciudadana o de política pública que enfrenta eso, de cómo vamos a, cómo queremos vivir como sociedad. No hay ninguna sola norma que dice, si tu dispositivo se va a conectar a una red pública de telecomunicaciones, tiene que cumplir con estos estándares. No existe eso. Yo creo que se está abriendo otro frente. Y en este momento yo creo que tenemos que estar bien preparados para ver cómo vamos a actuar frente a eso. Para sacar provecho de estas cosas que van a pasar y minimizar las consecuencias negativas. No es como ponernos en una posición de que no, porque sí se va a hacer, de que se va a hacer, se va a hacer. La cuestión es cuál va a ser nuestra capacidad de regular, de controlar, de asegurar, de que la sociedad toma beneficio de eso y esté afectada de manera negativa, pues menos, ¿no? En este taller se ha estado pensando en todo el tema de la 5G, pero lo que realmente tenemos en este momento es la cuarta generación de tecnología y hay un montón de despliegue de infraestructura que los usuarios no podemos conocer. Me llamó mucho la atención porque en realidad lo que se conoce de ese tema es muy poco. La información sobre la estructura de torres, de antenas, ya sea de telefonía celular, pero también de datos, ¿no? O sea, como del 2G, 3G y 4G. Y que es información que, como se supone es clasificada, es muy difícil acceder. Nuestros teléfonos se conectan a una infinidad de antenas y que no sabemos la procedencia de esas antenas. Pero también como ciudadanos tenemos el derecho de conocer y de poder, a partir de ciertas plataformas y a partir de ciertas aplicaciones, conocer en dónde están esas antenas. Bueno, ¿a quién pertenecen estas antenas? ¿Por qué no podemos tener su ubicación geográfica? ¿Y por qué no podemos saber qué información recopilan de nuestros teléfonos también? Lo que abordamos durante el taller fue una experiencia en particular en donde hemos estado solicitando al Instituto Federal de Telecomunicaciones nos permita conocer la ubicación de las antenas y en donde hemos recibido múltiples veces la respuesta negativa para conocer esta infraestructura pese a que se puede detectar a simple vista. Sin embargo, no es trivial el poder convencer al Instituto que esta información no tiene que ser un secreto y de hacer opciones alternativas como mapeos ciudadanos de infraestructura. ¿Otra vez tener agencias sobre un aparato que es personal o que ahora es más personal? Me pareció una dinámica bastante buena. Otra vez no es una ponente, un ponente que sabe, sino entre todos y todas vamos construyendo el conocimiento. Eso nos puede ayudar en la academia a estimular otros trabajos, hacer nuevas reflexiones. Creo que eso es lo importante. El taller es relevante para poder ir cuestionándonos un poco cómo se da este despliegue con miras a pensar en el despliegue de la quinta generación de tecnología que implica muchísimas más antenas, implica tenerlas en una mayor cantidad, pero además en mayor cercanía. El taller del día de hoy lo titulé Vigilancia y Cuerpo, un poco con la idea de hablar sobre la vigilancia desde una perspectiva de mujer, desde un enfoque psicosocial. Sí, creo que es importante porque hace falta visibilizar procesos de vigilancia en los que estamos siendo sometidos y que no nos damos cuenta. Me interesa entender cómo las personas en sociedad nos vemos impactadas por un discurso y por una narrativa y por una lógica que tiende a normalizar la vigilancia y normalizar la violencia que esa vigilancia implica. Algo muy acertado por parte de la tallerista fue habernos involucrado a todos, fue un taller colaborativo donde hicimos una representación teatral de qué es lo que pasa con esta situación donde las tecnologías están inmersas en la vida cotidiana de las personas. A través de la metodología de la pedagogía del oprimido, que es el teatro, poner en escenas situaciones donde nosotras mismas empezamos a interiorizar temas de vigilancia como algo bueno. Y creo que algo interesante del taller fue darnos cuenta que dependiendo de la posición con respecto a las tecnologías, pues cambia la manera en que las percibimos. No es lo mismo ser alguien que está haciendo programación de estas tecnologías, los vendedores de las tecnologías, a quienes somos los usuarios. Para mí lo que me interesa es cómo desnormalizamos la violencia de Estado, a la violencia que las empresas nos están imponiendo y nos están obligando a normalizar. En estas tecnologías hay gente detrás justamente de las cámaras y debemos de estar muy atentos para saber qué es lo que estamos compartiendo de nuestras vidas, qué es lo que sí queremos que conozcan y qué preferimos mejor dejarlos para nosotros y no tanto exponerlo. Me parece que el objetivo de estos talleres es justamente desnormalizar, por un lado, activar mecanismos colectivos de cómo vamos a afrontar esta realidad y por otro, entender cómo afecta en nuestros cuerpos como mujeres. Esta imagen es de Heath Bunting, es su presentación básicamente. Según conozco, él ha sido de los primeros artistas en interesarse por la vigilancia y el control social a través de la tecnología. Es el precursor, digamos, del arte en Internet. También iniciador de los primeros servidores en Internet. Dedicados a hospedar proyectos artísticos y su iniciativa se llamó Irrational.org. También plantea con sus acciones, básicamente es generar disbelief, como dudar de todos estos sistemas que representaban control social. Imagenet Roulette, que es un proyecto básicamente desarrollado por Trevor Paglin. Él ha trabajado mucho sobre la invisibilidad de la tecnología que nos rodea. Él y Kate Crawford escriben sobre las políticas de la inteligencia artificial, cómo clasifica una serie de imágenes. Y bueno, también ejemplos de cómo tiene que ver ya con decisiones políticas. En este caso habla de una votación que se iba a hacer en Berkeley para permitir o prohibir el reconocimiento facial y permitir ser monitoreados o no ser monitoreados. A mí lo que me interesaba era de algún modo comentar con estos ejemplos tempranos de HIT y también de Trevor sobre la vigilancia y el control social. Creo que no es tanto estar a favor o en contra de ciertas tecnologías, sino hacer hincapié en desarrollar los sistemas comunitarios, las redes comunitarias a nivel social y a nivel tecnológico, si es que se requiere. Soy Peter Bloom, soy el coordinador general de Rizomática y básicamente me dedico a trabajar más que nada en el conjunto de redes tecnológicas, comunidad y políticas públicas. Organizamos el evento de hoy para poder discutir hacia dónde nos están llevando las nuevas tecnologías de conectividad, específicamente las redes de 5G, que durante la charla, también durante los talleres, había mucho interés, mucha inquietud de la gente de primero saber más y luego también saber qué es lo que podemos hacer frente a eso, como ya ver la preocupación y también ver esta inquietud de qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar eso, cómo nos vamos a organizar, qué podemos proponer como alternativas. Y eso siempre fue yo creo que la idea de este evento y me da mucho gusto que se haya cumplido en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.